Se va dedicada especialmente a aquellos que tienen un ángel que los cuida, que los protege. Ángel, ángel mi amor. Dice... 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 Échalos abrazos... ¿Qué? 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 ¡Cázamos! 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 ¡Pero qué sabor! ¡Cázamos! 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 ¡Esa noche! ¡La pequeña Mitzi hasta el cielo! ¡Ese es! ¡Ella ya nos cuida, mi ángel! ¡Ese es! ¡Cázamos! 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 ¡Esa noche! ¡Lalomita.com! ¡Espiquita mi viejo! ¡Equí! ¡Toda la mano de corazón famoso! ¡Sorpre contigo! ¡Toda las casitas forever! ¡Babeluco! ¡Chucky! ¡Chaneque! ¡Ese pollo chiva de corazón! ¡Sorpre contigo! ¡Sorpre contigo! ¡Espiquita! ¡Cumbia! Beba para Producciones Diego Esa noche para mi hermosa Leilani Amor, amor, amor El pasivo al sol Todos los niños de la luz La bojabacha Esa noche con famoso Comenicentro, Patoni De esa loca hay una rosa Un cumbia Dime Laurita Cruz Porque de ti me enamoré Amor, amor, amor Lo dice el guicho Chame con famoso Esa noche Es el guillo flores de guapita Amor, ayúdame Sabroso No sabía que iba a extrañar No es igual que hay tres El gama y beca Con servicio abuelo de corazón Y aquí va el famoso Dice No sabía que iba a extrañar ¿Cómo se llama? Cumbia 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 Todos los casi guapos forever Desde Pino 97 A ti Mendoza Hasta el babacho El son internacional Cumbia Mendoza Guayos hasta California Bueno mi chaparrita dana Y los callejueros con famoso Saboso Sigue Sigue Sabor Esa noche para Sebas Esa noche y mi pequeña Mari Toda la buena de Jack Topa Sea Sigue 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 Échale el sabor Échale el sabor Estamos en la esquina fumando mota Vivo 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 Se hace Joga toda la planta Político En los pochas Estamos Esa noche de corazón ¿Con quién? Sigue 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 Una vez y tres contigo, famosos Una y otra vez, mofleros Reyes de la cuchara Todos la güeyor con pie Con pie Tema para producciones, Alex Hoy, mañana y siempre Bandas Unidas Las que nunca mueren Toma 18, Barrio del Teque Para el tema, Weray, Vicky Condor y la mano de Ataño de Corazón Bien, siempre Saboresos Todos los fantásticos Ahí están, querido Ya la habían movido Para el amor de mi vida aquí en Berlín De parte de su chaparrito Chucho Siempre con famosos Saboresos Chichos y malos Bandas Unidas Chucho Yankee Ya se va Échale sabor Así Ya se va La cumbia No venimos de paso, me llamo Para quedarnos Para tu jefe de alfagayucan El famoso ángel Carlos y Labane Siempre Pura famosa La verga Compa Échale sabor La pequeña Dianis Y la hermosa Laurita Siempre contigo Ya se va Esos reyes de la creatividad Ya siempre Hoy La hermosa Dianis Y el Benjam Hoy 53 Amor, amor